hola hola amigos aquí estamos hoy de nuevo y quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal a todas esas personas que nos han enviado sus comentarios y que han seguido nuestros vídeos la verdad le agradezco muchísimo y hoy quiero compartir con ustedes el mes número 15 en mi transición a las canas y quiero mostrarles cómo ya está mi pelo la verdad que como han visto en los otros vídeos yo he hecho mi transición de la forma más natural posible dejando mi pelo crecer y solamente me he hecho un corte de pelo así que ya pueden ver aquí cómo va todo miren esto ya aquí adelante ya está bastante gris bastante bastante blanco pero aún esta parte que es la parte que está con con tinte de años y años de aplicar tinte pues todavía está bastante oscuro pero bueno la verdad quiero decirles que he disfrutado mucho este proceso de transición a la cara y nunca me imaginé que fuera tan largo esperé que fuera quizás un año ya mi pelo iba a estar parejo pero no todavía no y bueno la verdad que ya estoy sintiendo que debo volver a cortar el pelo y bueno quería también expresarle cuáles han sido mis experiencias de un proceso largo pero lo he disfrutado a través de todo este tiempo porque hemos estado compartiendo mucha información hemos estado aplicando tratamientos naturales y demás y bueno la verdad que me han preguntado algunas personas que cuando es el tiempo correcto del momento preciso o la edad para que debemos comenzar la transición a las canas y bueno quiero decirles que eso es una decisión personal una decisión que ustedes pueden tomar cuando sientan que ya el hecho de estar aplicando tinte en su cabello les está molestando a mí ciertamente ya me costaba trabajo esto de aplicar tinte en mi cabello porque no por la parte económica sino porque era cada dos semanas a veces si tenía que salir o algo pues lo hacía más frecuente todavía y la verdad que te das cuenta que vas aplicando tinte aplicando tinte y tu cabello se va arruinando y muy difícil mantener ese ritmo pero existe una edad exacta donde uno diga ok a los 55 años a los 50 no es cuando tú lo decidas hay muchas personas que he visto que han hecho su transición a las canas cuando tienen 30 años cuando tienen 35 cuando tienen 40 cuando ya es inevitable cuando ya es insostenible diría yo el hecho de estar tapando las canas pues ese es el momento yo empecé mi transición a las canas cuando vi que ya era imposible porque ya me pintaba el pelo y a los dos o tres días a los cuatro días ya yo veía salir de nuevo la raíz o sea que ya estaba necesitando o sea que tampoco era que me mantenía porque el tinte si me mantenía el pelo bonito pero dos o tres días ya después se veía feo de nuevo porque tenía el cintillo blanco como como ya saliendo la raíz de nuevo o sea que este es un proceso que se comienza cuando uno lo decida yo lo comencé cuando yo lo decidí además me aproveché digamos así me aproveché del hecho que estábamos en plena pandemia y todo estaba cerrado yo estaba en la casa no estaba trabajando estuve cuatro meses en la casa y esos cuatro meses fueron los que tomé como partida para comenzar mi transición y aquí estamos ya pasaron 15 meses o sea un año y tres meses que yo no aplicó tintes en mi pelo y la verdad que me siento contenta de ver no luce bien por supuesto porque sé que alguien me va a decir bueno pero no luces bien pero si ya la verdad que me siento confiada de salir así no no me siento mal al principio si me sentía mal de salir y que las personas me estuvieran mirando no la verdad ya normal me hago me hago mi lavado de cabello me hago mi peinado lo que sea pero no me preocupo mucho por el color del pelo porque en fin es un color de pelo lo que me interesa ahora lo que estoy tratando lo que busco es lograr un color gris que es el tono que yo quiero lograr y eso sería suficiente para sentirme feliz con mis canas así que bueno si les ha gustado el vídeo suscríbanse al canal y estaremos compartiendo más y más de este tema porque mi transición a las canas aún no ha terminado así que bueno desde aquí les envío un inmenso saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao un en el próximo vídeo chao